Bueno y seguimos en la ANATO, muy contentos porque hemos cerrado una alianza espectacular para todos ustedes, los visitantes, los viajeros, los turistas que quieren ir al destino de San Andrés. Hoy nos encontramos acá en el stand de San Andrés con este invitado especial que nos va a contar qué planes podemos conseguir con Turismo Barbosa Santander, porque con esta alianza podemos ir más fácil a estos destinos. Me encanta saludarte, soy Freddy Figueroa de la isla de San Andrés, del Mar de los Siete Colores. De verdad que Turismo Barbosa, bienvenido, nos encanta lo que hace, tu trabajo que has hecho acá, la labor que estás haciendo indica mucha seriedad y responsabilidad de su parte. Feliz de pertenecer y hacer esta gran alianza. Bueno, primero de todo es vender San Andrés, San Andrés su paz, su tranquilidad y su mar de los siete colores. Sumado a San Andrés está Providencia, creo que en septiembre, en junio la estamos abriendo para el 19, que es la fecha en que hacemos carnavales allí. Ya aterrizados en San Andrés, la compañía que represento es Portofino Caribe. Son tres hoteles, el Hotel Caribbean Coral, el Hotel Henry y el Hotel Portofino, que tiene más de 45 años en la isla de San Andrés. Al grupo pertenece una escuela de buceo, digamos, me atrevo a decir que la principal tiene su propia piscina, en su propia escuela y hay alojamiento allí. Y la parte de la agencia de receptivos, el plan Noche Blanca con dos embarcaciones para capacidad de 200 personas cada uno, para SAIL el tour semisumergible, 18 lanchas, todo el tema de Acuario, Yoniquí. Y bueno, el deseo solamente de que estén allá, de poderlos abrazar y darles las gracias por visitarnos. Lo que queremos es que el momento de viajar es único, es una experiencia y no miremos precios. Yo creo que primero miremos nuestra necesidad de descanso, nuestra paz y la tranquilidad que necesitamos en este momento. Después de dos años con todo este tema de la pandemia, una ida a San Andrés es relajante, llegan como nuevos. Yo creo que en la isla están todos los precios, están para todos los tipos de turistas. Pero lo único que les puedo decir es que el mar es para todos, la tranquilidad para todos y la arena blanca lo espera a todos. De modo que piensen en San Andrés y les aseguro que se van a sorprender de encontrar tan económico, los que quieran económico o los que quieran darse el Pachata, el Vida de Rico, también luego siguen allá. Bueno, ya lo saben entonces, el mar es para todos, la arena es para todos y bueno, los esperamos entonces. Ya saben que pueden viajar con turismo Barbosa Santander y conocer estos hermosos destinos acá en Colombia.